Me han hecho todo el pantalón de pota, bro, que está mojado, bro Lo toco por dentro y está empapado, bro Buenos días, chicos Día número 73, dando la vuelta al mundo en 85 días Los chavales, al fin, hemos llegado a Europa Reventados en 8 trozos diferentes Después de un vuelo de más de 13 horas Pero aquí estamos, bien, ¿no? En Euro Ya ha hecho de menos el calorcito de Argentina, la verdad Aquí hace frío Pero bueno, alegría que estamos ¿Dónde estamos, chicos? NPC, NPC Ratatouille No, ya es un vuelo ahora en un rato España, está al lado De hecho, de hecho, realmente Mañana, como sabéis, quedamos con los suscriptores Que ganaron el ticket dorado En un país, donde ya os dije Ya os diré el objetivo, que va a estar muy, muy épico Y realmente estamos aquí en París Por escala, ¿vale? Tenemos un día entero aquí en el que haremos cosillas muy guays Pero... Uy, sorbete ¿No has escuchado? No ¿No has escuchado? Sí ¿Qué han hecho? Agua tierna Ha hecho agua Catarata de Iguazú Realmente había dos opciones Donde pasar la escala de un día En París O en Madrid O sea, imaginaos que hubiésemos parar en Madrid No, no lo hemos hecho Aún Me apetece mucho llegar a España Pero aún no Bueno, ya se empiezan a notar Que estamos en países europeos Cuando el taxi vale 100 pavos para el hotel Creo que es el Uber más caro de momento En esta vuelta al mundo, ¿eh? Madre tú, qué frío hace, chavales Y yo en Crocs y pantalón corto Yo manga corta y pantalón corto Estoy ahora mismo Yo que sé dónde estoy, en Islandia, ¿eh? Claro, es que nosotros pensar que veníamos con el DLC argentino Vale, ahora mismo que ayer a verano tal, tranqui Han cambiado de repente el weather del servidor Y han puesto nieve y todo, ¿sabes? Si teníamos hasta familia en Argentina Qué barbaridad que estemos ya en Europa, chicos De verdad que no me lo puedo creer Guau, me siento ya cerquita de casa y a la vez lejos aún Porque aún no Aún no, Plex Aguanta, aguanta No puedo más con mi vida Madre, con estrellitas y todo, tú Madre, podemos recrear el meme En que esto ya está ahora Y en que esto ya está ahora Hombre, por 100 pavos de Uber, qué mínimo, ¿no? Que por lo menos te quedas mirando al techo Claro, pa' que te sientas ahí en el espacio, tú Nanacoco Nanacoco Es pa' que por lo menos digas Hostia, me ha dolido, ¿sabes? La hostia, pero al menos Uy, hay estrellas, ¿sabes? La realidad es que esto es pa' buscar a Kylie Jen Está obsesionado, Jopa, con que quiere encontrar a Kylie Jen Sí, porque está la Paris Fashion Week Aunque ayer termino creo que todos los desfiles Pero yo voy a encontrarla como sea, en plan Voy a estar, como de FB, vosotros con nosotros Pues yo con Kylie ahora Le voy a encontrar 100% Bueno, a ver, solo tenemos 24 horas aquí en París Eh, no podemos hacer muchísimas cosas Hay bastantes cosas que hacer Ahora hay que ver qué quiere hacer cada uno ¿Tú qué quieres hacer, Adrián? Bueno, tú tienes que editar el vídeo de hoy Así que, pa' lo de él Uno menos Uno menos Jopa ya lo ha dicho, quiere encontrarse a Kylie Jen ¿Tú, Orja? Yo voy a la tarde de Fer en París Yo por la noche me voy de fiesta Claro Estoy editando por la noche Yo también, que es mi cumple No, tu cumple es mañana Ya, pero a las 12 Ah, bueno, pero te lo puedo celebrar Si los taxis aquí valen 90, Pao, no quiero saber lo que vale salir de fiesta, bro Mejor no celebramos tu cumple y ya está No pasa nada A ver, mira la cama Si a mí, con que sea un día más y mejor Pop, tu amigo el humilde ¿Y tú, Lili, qué quieres hacer? Iba a comer pasta, pizza A comer Que no estás en Italia, Lili, que estás en París La voy a llevar a ver, jala, tú haces, Fer Y un restaurante de ratatouille, ¿no? No sé, yo quiero ir a las catacumbas de París ¿Sabes lo que son? Pues no Pues yo tampoco, la verdad Hoy estoy como ladrillo, ¿ves? ¿Qué coño de las catacumbas? Las catacumbas de París, pues son como... Ah, las catacumbas de las momias No, son como abajo en el subsuelo de París Está todo lleno de pasadizos, lleno de calaveras y huesos humanos De antiguamente porque eran tumbas Una epidemia que hubo, lo metían todos ahí, creo Tocho, ¿eh? La mierda, ¿no? Espérate, chavales, que no encuentro mi móvil, bro Es real Sujeta, es real Luego me dicen a mí Pero he salido con él cuando estaba el taxista, bro No, pero se ha pedido Que lo has pedido, claro que sí Lo tienes que tener Ahí está Aquí Joder, bro Qué microinfarto, bro, qué microinfarto, tío Es el típico microinfarto que duele Jopa, por favor Necesito usar el baño, por favor Uy, uy, bro, déjame cavar Date prisa, bro, por favor Por favor, date prisa, bro Joder, Jopa ¿Cómo has dejado el baño, gacho? Qué olor, por favor Ahora huele ya un poco a historia que tú hiciste, historia por hacer Creo que lo peor de la vuelta al mundo cuando me preguntáis Es el tener que compartir a veces todos el mismo baño Porque Jopa, sobre todo, está todo el día en el baño Si no es para cagar, es para mear Y si no es para mear, es para... Bueno, otras cosas Y queda un olor... Padre mía Bueno chicos, antes de salir a explorar París La subcampeona del mundo En verdad venimos desde la campeona del mundo La subcampeona del mundo Hay que limpiar un poco el tatuaje Con jabón neutro Importante Ahí está El precio de la amistad, chicos Creo que ahora es el único sticker que usaré en WhatsApp Madre, me cortas la cámara, porfa Que tengo las manos llenas de jabón Está ahí, está ahí Ahí, ahí Que secuestrarlo Ya Corta Bueno chicos, pues ya se nota Que estamos en Europa Ya hace bastante frío Estoy aquí en el metro de París Porque, bueno Yo quería ir a las catacumbas de París No voy a poder Porque básicamente quiero ir a comprarle El regalo de cumpleaños a Borja Ya que es hoy a las 12 Y como mañana vamos al país Con los seguidores que ganaron el ticket de oro No voy a tener tiempo de comprarle el regalo allí Así que se lo voy a comprar hoy Aún así Hoppa va a ir a las catacumbas de París Para enseñárosla Porque debajo y detrás de toda la Torre Eiffel De todo el Museo de Louvre De todo lo bonito de París De todos los monumentos Hay un mundo un poco oscuro Un poco creepy Que recorre toda la ciudad de París Por debajo Ya os explicará Hoppa datos De qué tratan estas catacumbas Y luego Borja con Lili Que Lili le va a distraer de mientras Van a ir a hacer una cosa Que, bueno Ellos tienen una espinita Y es que ellos Antes de dejar su relación Antes de ello Iban a venir a París Entonces, bueno Pues nunca fueron al final Y tienen esa espinita clavada con París Iban a ir a dar un paseo por París Un poco, pues bueno A visitar lo que ellos iban a visitar en su día Y de paso Pues así Yo puedo ir a comprar su regalo Mientras él está distraído No tengo ni idea de qué regalarle La verdad No lo sé Pero bueno Algo encontraremos Por cierto Huele muy bien en París Estoy ahora en el metro Por cierto Voy a coger el metro de París Por primera vez Me apetece dar una vuelta Y huele muy bien en general En todo París O sea Es como que a la gente de aquí Le gusta mucho el tema de los olores De los perfumes Hay muy buenos perfumes aquí Sin duda Es un sitio que a Pacón Y le gustaría bastante Bueno Buenos días Ya estamos los chavales aquí Bueno yo y la Lili Desde hace tiempo cuando estamos juntos La dije Tenemos que ir a París Torre Eiffel No sé qué Aquí está ¿Qué te parece? Pues la verdad que es grande Impresiona un poco Pero bueno La veo así un poco de cobre No sé Parece antipa ¿Qué? ¿Qué dice? No sé Pero está guapa Y aquí estaba lo del puente ese del candado ¿No? Es que Borja Quiere poner un candado en un puente Ah mira, mira Si aquí hay candados y todo Ya mira Podríamos poner un candado Tú y yo así en plan amistad Eso lo hizo tú Ya no Pero en plan así de recuerdo Para que se quede aquí Y el día que seamos mayores Y volvamos aquí Aquí estará Vale Bueno si no se ha quitado Vale Venga lo ponemos ¿Cómo que lo ponemos? Si eres tú la que me ha dicho antes Que lo querías poner Es un mentiroso chicos Os lo juro Os lo juro ¿Qué creéis? A ella o a mí Todos los frikis ¿Qué tal? Es Borja Bueno básicamente Acabo de llegar a las catacumbas Y después de como 3 horas Bajando escaleras de caracol Había un tour en EPC Donde me han dado esta mierda ¿Eh? No sé si me han avisado de algo Desde que las estoy cajando Estoy yendo a las catacumbas Del rey San Pedri Pero vamos Seguimos pa'lante Me han dado esto Un aparato Pa' escuchar cosas No sé el qué Pero yo no voy a parar A escuchar un cartel Ya estoy aquí Jopadatos pa' explicar cosas Básicamente estoy en un camino Que literalmente No veo fondos Solo veo túnel Y ya está La entrada son 30 euros Y no tenéis guías Literalmente el guías es esto Y vais pa' aquí Pa' abajo Y a ver lo que encontráis A ver Si os soy sincero No estoy muy seguro De qué regalarle a Borja Ya sabéis que hago regalos Todos los días a gente Entonces es como que Se me han acabado las ideas Y tampoco quiero tirar pues De lo más típico ¿No? De un iPhone O de un ordenador Quiero conseguir algo más original Pero que de verdad Le sea útil Y que de verdad Le guste Y a ver obviamente Pues le haría ilusión El iPhone nuevo ¿No? Pero no sé Quiero ser un poco más original Bueno eso A unas malas lo tenemos A ver también Igual le gustan los cascos Ya sabéis que Borja Es un disfrutón Y en los aviones Y todo siempre está escuchando series Y viendo películas Entonces a lo mejor Unos cascos De estos De Apple Pues le gustarían Que se yo Una Play pues No le entraría en la maleta Creo que nunca he visto a Borja Leer en su vida Así que libros Creo que tampoco El problema de Borja También es que no es muy fan De algo en concreto En plan no es que digas Es super fan de Rayo McQueen O es super fan de Spiderman O es super fan de Pokémon Para poderle regalar algo Sobre eso En plan Borja es pues eso Un NPC Que le gusta todo Y nada a la vez Y bueno Le gusta la comida Eso sí Y no sé No sé Creo que me está costando bastante Me hace gracia Porque aquí en la tienda En la que estoy Hay una tele Con la película De King Compuesta ¿Vale? Y hay una familia Que se ha sentado ahí a verla Y lleva viéndola Toda la película O sea Yo llevo media hora en la tienda Y llevan media hora Sentados en el sofá Viendo la película Creo que hasta la señora Se ha quedado dormida No sé Debe de ser típico en Francia Venir al centro comercial Y de paso Por ver una peli A ver La verdad que se escucha muy bien Y se ve muy bien Yo igual También me quedaría No lo sé Mirad Qué pedazo de tienda De maletas O sea Tienen hasta Una maleta De Porsche Mirad Hay un montón Hay una maleta Que la tienen aquí Como girando Que tiene pinta De ser la maleta Más tocha del mundo Creo que sinceramente Si no estuviésemos En el día 73 Ya Pues me la compraría Vale 409 euros Creo que Que ni aún así Maleta más cara Por favor Manolo Creo que esta estatua De Superman Le gustaría a Borja Lo que pasa que Creo que tampoco Le entra en la maleta Ese podría ser yo Perfectamente Te pone aquí Su palo selfie Y se hace un fotón Con la foto Buena foto Mi amigo Buena foto ¿Quieres decir hola? Hola A España Ok Ok ¿Quieres una foto? Yo puedo llevarte Ok, ok Ok, ok Ahí tú a lo Chicos Borja es fotógrafo ahora Ya, ya Pero que haces Haciendo hasta cerca Le he hecho las peores fotos Que le podía haber hecho Pero bueno Se cree que soy fotógrafo Fotógrafo por un día Ahora la Lili es fotógrafa Está haciendo Very good La foto Ahora está haciendo un fotón Gracias ¿Ha quedado bien Lili? Sí, yo creo que sí Pero es que no sé Yo la Lili quiere castañas Amo las castañas Y mirad que buena pinta tiene Only cat No se puede Lili Lo siento Ya comemos directamente mejor Mirad el frío De la humedad Que está todo mojado Porque iba andando Y he hecho Y casi me resbalo Vaya locura Primera cosa que veo Escrita en la pared Curse del Lagaduc Del Kulkel No sé francés Vale, es que acabo de llegar a esta zona Y escuchar el sonido Típico de Pelí de Miedo Por mi madre Que da pechaca Por mi madre Que da mucho caca Que locura bro Puto place ¿Dónde me manda? Tú que miedo En verdad es con gente Y paredes Explicándote cosas Amai Empezamos Bueno, os voy a hablar Abajito Porque no me dejan grabar Y os voy a explicar básicamente Que son las catacumbas Las catacumbas es como una red de túneles Que se usa como cementerio Para gente de distintas épocas Básicamente es un cementerio Ya veis todo lo que es eso Y todo eso que son reales Y se calcula que puede haber más de 6 millones de personas enterradas en este sitio Que son más de 300 kilómetros En plan Es una locura Bueno chicos Estamos en busca del candado Que parece imposible encontrarlo Llevamos como 25 minutos andando y no encontramos nada El organizador organizando Y por lo que veo no... Hello Excuse me ¿Tienes un locket? ¿Está ahí? Oh, gracias Sí, ahí bien De puta madre Pero he comprado un roto también Que habrá que escribir el día de hoy Ah, dale, dale Ready para... Para el puente Bien Claro, lo siguiente sería poner nuestros nombres El día de hoy La inicial No, no Mejor nuestros nombres Porque si no B y L Que si va a caber Porque tú tienes buenas letras Y lo haces bien Dime tú En este candadito Que sí cabe Ya lo verás Y luego pues un corazón en medio Y la... El día de hoy Es crema ¿Pero qué vas a poner? Ahí seco una fecha y ya está Pues se pone un corazón de toda la vida De verdad Que es que bien huele la gente en París En serio O sea, estoy por un centro comercial Y se me va cruzando la gente Y huelen todos muy bien Es increíble Mirad, hay aquí un montón de estatuas Sabéis que... A ver, igual le podría regalar alguna a Borja Que le gustan bastante las estatuas De hecho creo que su hermana le regaló una estatua Una vez para su habitación Lo que pasa que estamos otra vez con el problema De que no le va a entrar en la maleta Pero mirad Qué estatuas más guays hay en esta tienda O sea, creo que sin duda Quiero comprar estatuas así para mi casa Mirad qué chulas, por favor Lo que pasa que bueno Esta estatua de este pez vale 890 pavos ¿Sabes? Yo no sé de qué estará hecha esa estatua La estatua de este perro Mirad, vale 5000 pavos Eso sí, está muy guapa La verdad, ¿eh? Llevo toda la tarde buscando un regalo para Borja Y no soy capaz de decidirme por ninguno Y pensando Estaba diciendo Guau, es que todos los regalos son una mierda Ninguno mola Pero me he puesto a reflexionar Y creo que el problema soy yo Y es que soy una persona muy indecisa Me pasó lo mismo en el avión De Argentina aquí a París Que intenté ver una película Y estuve dos horas eligiendo película Y como que quería una Y luego veía otra Y prefería esa otra Y luego decía No, pero seguro que hay una mejor Y nunca me acabo decidiendo Y al final estuve dos horas Y no vi ninguna película Y luego dije Nah, vaya películas de mierda Y en el avión Y luego reflexionando me doy cuenta De que No, el problema no son las películas El problema soy yo Y es mi cabeza Que no sé por qué Soy muy indeciso Es como que siempre pienso Que puede haber algo mejor O sea, veo un regalo y digo Esto, pero buscando un poco más Creo que puedo encontrar algo mejor Y creo que eso me pasa bastante en la vida En todos los aspectos En todas las cosas Creo que siempre hay algo mejor Y nunca termino de ser feliz del todo Por eso Porque siempre intento buscar algo Algo mejor Y creo que es muy difícil Encontrar la felicidad O encontrar algo que te guste De esta manera Oye, no lo sé Me estoy rayando bastante, chicos Y van a cerrar todas las tiendas Este pack, por ejemplo, no está mal Es un pack vuelta al mundo Con cartera de la vuelta al mundo Anteojos de vuelta al mundo Todo del mundo Y eso es original Lo que pasa que No sé Quizá no lo vea un regalo tan top Después de que él en Corea Me regaló un sándal De mil y pico euros ¿Creéis que Si alguien te regala algo caro Tú tienes que regalarle algo caro también? O con que sea original, vale ¿Qué opináis? Borja, más Lili ¿O Borja, corazón Lili? Corazón Lili El corazón más churro de mi vida Madre mía Si lo se lo hago yo mejor Que no es tan fácil escribir Vale, ha salido fatal Pero es que necesito escribir Borja, Lili, vale Vale Y ahora dime la fecha Eh, 24 Borja y Lili Venga, a ver dónde lo quieres poner Mita la llave La llave la tenemos que tirar al mar La llave la tenemos que tirar Bueno, al mar, al río, perdón Vale Ya está enganchado, ya está unido Le tiramos la llave, chicos Venga, de 3, 1, 2 y... ¡Eres! 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 Vale, ya ha caído ahí Ya está Esto nos mantendrá siempre unidos ¡Eres! 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 Nos queremos mucho y esto pues unirá nuestra amistad por siempre! ¡Claro! ¿Estás contento? Sí, estoy contento Ha quedado bonito, la verdad Y encima está grabado Encima con el atardecer, la Torre Eiffel Sí, que el spot es muy guay Queda muy bonito Así que ahí estará Volveremos el año que viene a ver si está El viaje Bueno, no Por la cara Porque a lo mejor lo quitan los candados, yo qué sé ¿Tú quieres que no? Todavía está medio vacío Eso es que lo habrán quitado hace poco Básicamente se calcula que hay como unos 300 kilómetros de túneles Y hay unas 6 millones de personas enterradas Yo estoy flipando Es una locura Solo ves cráneo y cuerpos por aquí Da bastante cosa, la verdad Y más si vienes solo Bueno, me acabo de enterar de que esto antiguamente eran unas minas normales Y a partir del 1786 creo que es En verdad lo he buscado en el móvil Pero bueno, tuvieron que usar esto como catacumbas para guardar cuerpos y eso Ya que había mucho exceso en los cementerios de cuerpos y eso Es decir, que no cabían tantos cuerpos, tantos huesos en el cementerio Y tuvieron que hacer esto Si no me equivoco Si me equivoco, ponerme los comentarios Y básicamente aquí ponen Durante todo el tour hay como muchísimos carteles Donde te indica básicamente Estos huesos de dónde se valen En plan Este de no sé qué Este de no sé cuánto Antes he visto Uno como de un colegio que se haya quemado o algo así Vaya, bastante loco Y bueno, aquí termina ya mi tour Es como una media hora andando, 40 minutos Alrededor de muchos huesos y calaveras de humanos Rayo un poco Si venís a París y os gusta este tema podréis venir Pero bueno, a mí me ha dejado como escalofrío De saber que toda esta gente son muertos Es como un cementerio pero con todos los huesos aquí Es bastante duro Y espero que os haya quedado claro todo lo que os he explicado Tampoco soy un profesor, profesor Pero bueno, yo creo que más o menos se ha entendido Y ya estaría para terminar la ciudad 150.000 escaleras de caracol Como hemos bajado antes por ahora en su vida Si no estás cansado de andar 50-40 minutos ahí con los huesos Te cansas ahora con la escalera de caracol Bueno chicos, pues ya se ha hecho de noche Ya le he comprado el regalo a Borja Ahora lo veréis cuando se lo regale a él también Ha sido una compra de última hora Porque estaban a punto de cerrar todo Ya sabéis que no he conseguido decidirme Pero bueno, ahora pensándolo Creo que soy el único que le ha comprado un regalo a Borja Ni Adri, ni Hoppa, ni Lily Le han comprado nada, creo Entonces bueno, espero que le guste He intentado ser un poco original Pero antes de ir al hotel quiero enseñaros algo Que estoy flipando, ¿vale? Que vi en las noticias hace poco Y justo pasaba por aquí y me lo he encontrado Y es el hotel de Louis Vuitton Que es probablemente el hotel más bonito Que he visto en mucho tiempo O incluso de todos los que he visto en mi vida Y mirad que he visto hoteles Y es que fijaos chicos Es eso de ahí, ¿vale? Está literalmente al lado de la tienda de Louis Vuitton De aquí en París Por donde está el arco ese de allí Que creo que es el arco del triunfo Como se llame Qué bonito es, no está abierto aún Creo que lo hablen en 2026 Pero si os fijáis es como un baúl Como un cajón de Louis Vuitton En forma, pues, de eso, de hotel En plan, es un cajón hotel, ¿vale? Pero está chulísimo O sea, es una locura Espectacular Creo que la noche vale como mínimo 10.000 euros O algo así Me suena que leí en internet No sé cómo se verá en cámara Pero en persona Impacta un montón Chicos, 11.59 Llega la hora del cumpleaños del Borja Veamos quién es la primera persona que te felicita por el móvil Cumpleaños en el PC Felicidades adelantado Felicidades, felicidades adelantado Eso no vale, eso no vale Es a las 12, bro Vale, ojo Le va a hablar su ex de hace 4 años de repente 3, 2, 1, 0 Felicidades, hermano Muchas gracias, chavales Os quiero Nadie te felicita, bro Eh, eh, llamando Ah, la mamá, la mamá La mamá, la mamá Madre de PC Se ha metido de ganas Ahora, porque se cumple mi hermana también ¿Sabes verdad, Alba? Porque nadie lo sabe Pero Borja y su hermana son mellitos Yo, la verdad que Cuando hice ese vídeo, ¿vale? Un día El de ver quién me felicita justo a las 12 Cuando fue mi cumpleaños en septiembre Y fue un poco más triste Muchas gracias, mamá La verdad Por fin podré salir de fiesta en Estados Unidos Chan ¿Tengo internet? Sí ¿Qué? Gracias Sí, ahora nos vamos de fiesta un poquito Nos vamos de pariseo A partir la pana A partir la ciudad del amor Bueno, yo sí que me acordado de hacerte un regalo A ver, me ha costado un poco la verdad Porque soy una persona bastante indecisa Pero bueno, la intención es lo que cuenta Sácalo Me da miedo Ya lo he visto Sácalo Una polla ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, bro? ¿Una gafa? ¿Qué es? ¿Qué es? No, no estamos... ¡Anda! ¡Anda! ¡Te va a girar! Te quiero, bro ¡Anda! ¿En serio? Ya puedo hacer las tibas Empiezan las NFCadas ya ¡Wow! Son chicos... Ábrelo, ábrelo que lo enseñamos Que va, si es que está nuevo Pero hombre, lo tengo que abrir, Omba Está guapo, la verdad, joder Te has pasado, cabrón ¡Madre! Aquí hay nivel, eh Son chicos Las gafas con cámara Como las de Hoppa Borja también las quería Y Hoppa no se las dejaba Jamás se las dejaba Jamás me las dejaba, Hoppa Y estas son de otro flow, eh Estas son de sol potente Las mías son de vista Porque estoy cegato Guau, son mejor para conducir y todo Y así me grabo Ya, es verdad que siempre... Y yo sigo aquí Ojalá El amor nunca abandona Es que ya me lo imagino ¡Uf! ¡Me pegan! ¡Me pegan! ¡Me pegan! ¡Qué flow, eh! ¡Me pegan! ¡Uf! Muy bomba Muy potente Muy bomba Al Borja que siempre le encanta Grabar historias conduciendo Para poner música melancólica triste Pues mira Ahora ya las puedes hacer Sin tener que correr tu vida a peligro Ahora sí que sí ¡Epa! Muchas gracias A ver ahora quién las usa mejor, eh Porque el Hoppa las llevaba a tiempo sin usar Y ahora se ha puesto en las pilas Porque yo tenía esta guardada Para volver a España Y un contenido bombísima ¡Ah! ¿Quién ha dicho? ¡Pueso Hoppa! ¿Quién le has dicho? Que me ibas a regalar las gafas Y ahora se ha grabado TikTok ¡Claro! Para que entendáis el contexto Hoppa llevaba sin utilizar las gafas Con cámara un montón Vale Le he dicho Mira la verdad Mira la verdad ¡Calla, calla, calla! Le he dicho que se las iba a regalar a Borja Y se ha puesto las pilas Vale, vale Decidme la verdad Tenía un blog de notas Que te diga Adri En plan lleno con cosas Para hacer en España Porque digo Bueno, algo tendré que guardar Para hacer en España Me dice Le he comprado las de estas a Borja Y digo ¿Qué? Las Hoppas gafas Imposible ¡Pum! Y ya digo Pues saco toda la armería Ya sabéis Mi Instagram abajo Vaya a tener todo Bajo la Hoppa Borja Las Borja Gafas Y Hoppa Borja No, no, no Se llamarán Hoppa Gafas siempre No, no Estas se llaman Borja Gafas No, no Sí, porque a la mía Son las marrones Gafas que por cierto Aparte de tener cámara También se puede poner música También puedes hablar Con el asistente Que te dice Pues le haces preguntas Rollo Siri Y te contesta Y bueno chicos Quizá no sea lo más responsable Del mundo Teniendo en cuenta Que mañana Tenemos un vuelo A las 9 de la mañana Que hemos quedado Con los ganadores Del ticket dorado En un país Muy épico Donde vamos a hacer cosas Muy guays También viene Pacón Y se va a liar un montón Pero también es verdad Que no se cumple 21 años todos los días Así que aprovechando Que estamos en la ciudad del amor Que nos habéis escrito Algunos españoles Que estáis de Erasmus Y nos habéis dicho Que salgamos de fiesta Con vosotros Para que luego digáis Que no leo los DMs Que no quedamos con vosotros Pues he contactado Con algunos españoles Que nos han invitado A su residencia Y luego a salir de fiesta Con ellos Así que bueno Un ratito Un ratito ¿Vale? Lili no puede venir Porque está un poco enferma Tengo la regla chicos Soy vegano Pero bueno Hoy es noche de panas ¡Bien! ¡Bien! ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué, qué, qué, qué! Eso es mi gesto ¡Bronas, bromas! ¡Bronas, bromas! Es el día de los inocentes ¡Bronas, bromas! 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 jajaja bueno chicos pues aquí estamos españoles por el mundo como estáis chavales bien que tal de aquí de Erasmus en París muy bien, como en España de música y recuerdo de Erasmus lo bueno los gustan os gusta, no se esta liando por aquí chavales no drinkéis mucho que mañana y vuelo por la mañana estamos en Bright a meteros en la vida de Erasmus no a mi me han dicho que la gente de Erasmus sale mucho de fiesta eh totalmente no pues yo igual me voy de Erasmus también chavales vamos a ir a una discoteca donde hay muchos españoles no si 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 en verdad es Flow Australia la verdad ya sabéis chicos siempre con moderación españoles por el mundo grandes a ver como es una residencia en Francia, esto el gimnasio no vale si esta nuevo porque no se usa básicamente no, las habitaciones ordenadas o poco ordenadas bueno la mía es que tengo visitantes de Madrid entonces somos tres en una habitación no os preocupéis si yo he visto de todo uff aquí me llegáis a invitar un día antes y aprovecho eh bueno las puedes poner ahora aquí la gente va dejando en plan cuando se va yendo va dejando para que lo cojas y tal o sea es rollo un mercadillo si es rollo solidario ah bueno eso esta bien en verdad podemos traer la ropa ponerla a la base salimos de fiesta y la cogemos sería buena la verdad vale vamos a ver vale olor huele bien olor bien olor bien olor bien bueno cuidado que desorden cuidado que desorden ostia chavales tienen un desorden aquí que me estoy asustando chavales vale pero París porque y no Italia o porque es donde toca ah es donde toca si pero luego por notar es donde te toca y sabes francés perfectamente yo soy perfectamente perfectamente para manejarme a ver di darle like y suscribiros ya le hemos cagado no 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 ehhhhh 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 a la a la a la nevera ojo esta a fuego eh pero porque venian amigas cuidado no vengamos aquí a desayunar luego como jopa ficha esos huevos de ahi de la izquierda de la balda del bebé de promoción que venian 30 un poquito de kiwi un poquito de kiwi no es cerveza no? a joder digo bueno se nota que ehhhhh mesa de estudiantes un sábado un sábado por la noche bien bueno muy recogida no la acabaras de recoger ahora mismo que mona con los peluches jaja muy ordenada eh la habitacion y aqui tenemos el baño esta guay pero todo esto donde estan Adri y Borja les hemos perdido para que vengan los españoles por favor queremos mas españoles venga llamadita llamadita se estan esperando toda la gente para la gente chavales oye chicas al Adri se le ha olvidado el DNI creis que entra? entra seguro que esto parece manhattan eh chicas y en el frio se nota a donde nos traemos tocho tocho aqui esto es la calidad suprema lo maximo que hay bro Adri la gente aqui en París va full pasarela full louis bouton y nosotros todos secos bro no la he aprobado hace 20 dias vamos aqui o sea la pelada la de que la gente lo sepa ey hello No te olvidé, Hanna, me recordaba ¿Whitchat? ¿Whitchat? Me necesito que me digas Hola, Arantxa, te amo Dilo, Arantxa, te odio No, te odio, no, te amo Ah, te amo, que me he equivocado Y Lucía también, díselo Te amo, gracias, yo a ti también ¿Qué? Me has manifestado Quitaros la ropa porque vais a morir de calor literal Manifestar es real, chicos ¿Lo sabía? ¿Qué tal está dentro? ¿Mucha gente? Sí, mucha gente Te vas a morir de calor Chicas, así me gusta Ahí está, ahí está Ahora hueles a historia por hacer Ah, te han echado Huele muy bien, huele muy bien Entrará Ladri sin DNI, chavales No tiene DNI, entrará Bancapucha Ladri ahí El Ladri se ha metido en la película de Psycho El Ladri se ha metido en la película de Psycho Míralo, míralo, mancapucha Bro, es Psycho, es Psycho Pero habría que tener acapucha, eh Se piensa que está en el desfile de moda Míralo Eh, pasó, vamos Como si hay artistas emergentes No hay ¿O no hay gente? ¿Por qué? No hay gente ¿Y no hay gente? No hay gente ¿Y no hay gente? ¿Es un coche? ¡ when no hay gente ¿Es un coche? ¿No hay gente? Caralho! Este mes mañana tiene un vuelo también. ¡Está empalmada chavales! Este madre a 100% ¡Eeeeh! ¡Cómodito! ¡Cómodito! ¡Eeeeh! 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 Se dejaba el móvil Adri bro Estoy super rayado Por? No me han echado el pantalon de pota bro, que esta mojado bro Lo toco por dentro y esta empapado bro Si, pero a mi no me eche Si es mi suadera encima Joder, tio ¿Habéis cocido mi telefono? No Si, si la habéis cocido porque he desmontado los asientos del coche y no esta mi telefono Si, pero a mi no me eche Si, pero a mi no me eche Si, pero a mi no me eche